Dichos, anafios, pensamientos filosóficos, chistes y más, el probador de los nacos. Cuando llegamos a viejos, nos convertimos en niños, detestamos bañarnos. ¿Qué llega a nosotros más bueno? ¿Una buena noticia o una buena? Por supuesto que la mala, y es porque nos agrada más la pena que la alegría de nuestros semejantes. Nos gustaba tanto el color amarillo que deseaba morir de fiebre amarilla. Tenía un complejo tan grande de ardilla, que para dormir contaba bellotas en vez de ovejas. Aquel atleta era tan, pero tan bueno en el salto, que un día le mataron unas pulgas espiriosas. Le gustaba tanto el aire, que su sueño más grande era algún día reencarnar en una llanta. Era ser una dama tan dulce, tan dulce, que la perra murió un día de diabetes. Odiaba tanto, tanto, pero tanto a los policías, que para hacerlos rabiar se volvió ladrón. Súperín, caco, decía Facundo, tan honrado, que sólo asaltaba los bancos de los parques. Era tanto, tan buen bombeo aquel hombre, que toda la gente lo buscaba para que les apagara el fuego de la boca, mayormente las damas. Se cansó tanto de practicar el fuego al blanco, que decidió cambiar su afición por el fuego al negro. Cantaba tan bien, que sus amigos de acuerdo le pusieron el soclón. Era un hombre tan gordo, tan gordo, que hasta la silla salía rullendo el verno. Aquel árbol era tan, pero tan feliz, que explotó de pájaros. Este era un hombre tan gordo, que se creía la encarnación de Aníbal, sólo porque era puerto. ¿Sabe por qué la fuerza de Sansón, de Sansón estaba en sus cabellos? Los tolidos idólicos. Aquel asesino era tan, pero tan piadoso, que sólo mataba con cuchillo de palo. Pura advertencia a los tacayos. Hacer caridad a cambio de algo, es como escribir con tinta negra, en un papel negro. Seguiremos, en las otras entregas, de dichos, anagios, pensamientos filosóficos, chistes y más, del probador de los macos. Advertencia a los palos. Aplausos. Gracias.